Hemos aprendido a bailar matando la cucaracha Bailando Queda quien tome a su pareja Bien, empezamos del lado derecho Tres acentos y empezamos 1 y 2, 3 y 4 Zapatazo Abre y cierra Lo mismo pero ahora girando 1, 2, 3, 4 Mato la cucaracha, abro y cierra Música Échanos la música chorreada 2, 3, ahora Abre y cierra, giro Bien, abre y cierra Abre y cierra Sube hasta ahí No, vamos a ver esta pareja Izquierdo, 2, 3 Seguimos, 5 Tienen que sacar las pompas para darle estilo Si, agregamos Gira hasta Abajo 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hasta ahí, va Si Hasta ahí la dejamos Para terminar A cargar Muy bien ¿Listos? Listo Sí, música chorreada Eh Si la mataron al pesado Todo el pita la cintura Eh Ahora le toca Matar al pesado Tres, seis, siete, ocho Jura hasta ahí Tomamos la cintura Va a girar Uno, dos 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 Bien, hasta arriba Tres, cuatro Arriba Ahora, jala ¡Bien! 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 Ahora baja las piernas Ahora quita una mano Con toda encargada, ¿viendes? Con esa delicadeza que lo caracteriza Música ¡Charrada! ¡Charrada! ¡Ven! ¡5, 6, 7, gira! ¡Ahora! ¡Pucaracha! ¡Pucaracha se mata así! ¡Cierra! 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 ¡Siente que me coma! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Pucaracha! ¡Ahora una pierna! ¡Otra! ¡Perfecto! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Tienen otra? ¡Sí! ¡Otra! ¡Otra! ¡Era! 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 ¡Tres! ¡Ahora! ¡Tres! ¡Sigue! ¡Maparalá! ¡5, 6, 6! ¡Ariens!